Esto es el momento Joel y Nande WWE Records Live Music White Live Debe jato por ahí Caminando con mi amigo por la calle en Medellín Yo sorprendido con la ciudad porque es bella así Bañado en sudor Así me ha calor Y fue ella La vi Caminando mi dama Mi mamá Y la vi Mi peso sin la dama Mi mamá Y la vi Caminando mi dama Mi mamá Y la vi Mi peso sin la dama Mi mamá Por el valle del Cauca Me encontré una caleña preciosa hermosa Que la mente me daña La que me hace sacarme un truco a la manga Llevarme la pabucar 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 a la manga Por el cuarto de buena tontura Para vivir no es una aventura Tu belleza me lleva a la locura Contigo yo quiero ver las estrellas Celebrarlo con una botea Llevarme la pabucar a la manga Llevarme la pabucar a la manga Y la vi Mi peso sin la dama Tu mamá Y la vi Caminando en mi dama Tu mamá Y la vi Mi peso sin la dama Tu mamá Barranquilla 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 Bogotá 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 Medica 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 Buen amén Buen amén Buen amén Buen amén Buen amén No, 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 no. Pero soy loco que te den la brisa Y el viento acaricia la brisa El cabello en tuyo es tan bello, mami Oye, niña, yo te quiero ver Te quiero tener, quiero tratarte bien Llevarte a las montañas, cruzar el valle, el mar Ir a la costa contigo, mami Y la vi Caminando mi dama Mi mamá Y la vi Mi preciosa dama Mi mamá Y la vi Caminando mi dama Mi mamá Y la vi Mi preciosa dama Mi mamá Yo Randy ¿Tos vieron que? No tanto A la verdad que en su tierra Son deliciosas las mujeres y él me da como las banderas paisas. Son los más sueltos del reggaetón, con mucho abuelo dedicado a Colombia. Ay. Manizal, 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 Manizal. Perri, Perri, Perri. Boya, 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 Boya. Cucuta, Cucuta, Cucuta. Ay, yo a San Andrés, a ver la cabeza.